Bueno, en realidad ha afectado un poco el tema de salud, ¿no? Pero, digamos, bueno, nosotros vamos a hacer alguna modificación, digamos, para no afectar a los sectores, digamos, o a los sectores afectados, en este caso, ¿no? Al tema de salud, al tema, digamos, de algunos hospitales que nos han reducido el presupuesto. ¿En qué medida se ha dado el recorte porcentualmente? Bueno, se ha afectado más o menos en 23 millones, ¿no? Unos 23 millones, digamos, del presupuesto, eso significa, no sé, más o menos un 10%, más o menos, ¿no? Quizás menos, un 7%. Ese recorte que nos hizo el ministerio fue, digamos, a favor del Chaco, digamos, ¿no? O sea, se ha inscribido, digamos, el IDH al Chaco. Entonces, se ha bajado, digamos, recursos a los pueblos indígenas, a los guaranés, a los tapietis, se ha bajado los recursos a los hospitales, al tema salud, al programa COVID. Bueno, pero lo que se ha tomado, la decisión que se ha tomado o que se va a tomar es de hacer una modificación que permita, digamos, compensar esos recursos, ¿no? Obviamente que vamos a tener que disminuir en otros grupos, ¿no? Porque el presupuesto es fijo, ¿no? Obviamente que vamos a tener que disminuir en otros grupos, ¿no?